Hola y bienvenidos al curso de Excel, Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos. Esta es la sesión número 2. Vamos a hablar sobre el tema Tablas Normales vs. Tablas Dinámicas. Primero vamos a hablar sobre el concepto qué son tablas. Y las tablas no son más que un conjunto de filas y columnas que contienen datos relacionados y que son manejados a través de esta aplicación. Realmente son considerados una poderosa herramienta en la que nosotros vamos a utilizar para poder ordenar la información. Un concepto también que se ronda dentro de lo que es las tablas en Excel es que son la manera en que Excel identifica un rango de celdas y de esa manera saber que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de las tablas se considera encabezados de columna y el resto de las filas contendrán los datos. Ahora, ¿cómo creamos una tabla en Excel? Bueno, una tabla en Excel la debemos hacer seleccionando el rango de valores y luego en el menú Insertar o Fitch Insertar seleccionamos la opción Tabla y automáticamente vamos a obtener algo como lo que se presenta a continuación. Vamos a seleccionar el segundo rango de valores y le vamos a dar Insertar y luego Tabla. Vamos a dar a aceptar a este botón en esta ventana y automáticamente ya tenemos nuestra tabla creada. Hay que comprender que no es lo mismo este elemento que tengo seleccionado que este que tengo acá ahora seleccionado, ya que el primero es un rango de valores y el segundo es ya una tabla donde Excel entiende que este elemento seleccionado es una tabla. ¿Cómo sé que es una tabla? Porque automáticamente aquí dice diseño de tabla y Excel ya le da un nombre a nuestro elemento. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, esto es un rango de valores. Nosotros a este si le ponemos bordes, que es lo que la mayoría comúnmente hace, esto se convierte en una tabla también, pero más que todo por cuestiones estéticas. Excel a esto no lo comprende como tabla, pero este elemento de acá, sí. Entonces, esa es la forma en que se crea una tabla en Excel. Ahora bien, a este le podemos cambiar diferentes elementos, como lo son los estilos, ¿verdad? Podemos también aplicarle algún tipo de alineación o formato, tipo de letra, tamaño de letra. Ahora bien, con la tabla dinámica, como lo hemos estado viendo, una tabla dinámica es un resumen de datos estadísticos que se obtienen a través de una tabla. Es decir, este elemento es nuestro insumo para poder crear una tabla dinámica. ¿Y cómo creamos una tabla dinámica? Muy sencillo. Aunque no es el tema, pero lo vamos a hacer para efectos de visualizar la diferencia. Y es que seleccionamos el rango de valores, nos venimos a insertar y aquí le damos tabla dinámica. En esta ventana, obviamente más adelante la vamos a explicar, le vamos a dar clic donde dice nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar. Y ya estamos dentro de lo que es la tabla dinámica. Solo que como les explico, más adelante vamos a ver por qué es que nos aparece de esta manera y es el panel que aparece en esta forma. Entonces ya aquí tendríamos nosotros el elemento insumo que es de donde vamos a ocupar para poder crear nuestra tabla dinámica. Los veo en la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.